En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ya no soy nuestro mal de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, continuamos con nuestras islas. La manera correcta de utilizar un esquema de estos es tratar de ver qué hay de positivo y cuál es la medida. Qué hay de positivo y cuál es la medida, aunque todos tienen algo de positivo. Por ejemplo, mire, aquí con la angeleología, lo que se hablaba de la nueva era. La solución no es negar la existencia de ángeles. La solución no es evitar el tema de los ángeles. La solución es conocer la verdadera doctrina sobre los ángeles y amar lo que la Iglesia nos enseña sobre los ángeles. O sea, si hay un elemento positivo, eso hay que tenerlo en cuenta. Lo mismo lo que se dice aquí de las terapias. Hombre, uno no puede descartar absolutamente todas las terapias, pero uno tiene que tratar de apoyarse en cuál es. En primer lugar, que no ofenda a Dios de ninguna manera. Y en segundo lugar, cuál es la base científica de las cosas. Como nos enseñó nuestro hermano San Alberto Magno, la ciencia de ninguna manera riñe con la fe. Yo tengo que conocer cuál es la base científica de eso. No apoyarme simplemente en que una amiga me lo recomendó. Tiene que haber una base más importante. Entonces, es muy importante, digo yo, que nosotros al ver este tipo de esquemas, estemos atentos a cuál es el contenido positivo, que es lo bueno. Lo mismo decíamos aquí. En esto de la autosuperación del pensamiento positivo, hombre, trata de encontrar tus cualidades. Aprende a quererte, quiérete, eso está bien. Pero no vayas a pensar que con la sola fuerza de tu voluntad se logra todo. Ni tampoco vayas a pensar que lo que sale de tu voluntad necesariamente es bueno porque a ti se te ocurrió. No vayas a caer en esos errores. Veamos otro. Lo que se dice aquí, este tipo de meditación zen, meditación trascendental, mindfulness, ¿qué puedo encontrar de bueno ahí? Mire, la meditación zen invita mucho al silencio. Lo que pasa es que el de ellos es un silencio vacío. Ese es el problema, es el silencio de la nada. Para nosotros el silencio es preparación para oír al Señor. Pero la invitación al silencio, hacer una pausa, entrar en nosotros mismos, no estar tan dispersos, eso es una cosa buena. Entonces uno debe tratar como de aprender en dónde está el elemento bueno y cuidarse de utilizar un lenguaje que induzca confusión. Yo me acuerdo en un capítulo general en el que yo estuve, había un padre que era el que dirigía la liturgia y entonces el padre nos decía, bueno, en este canto el mantra es tal. Él quería decir simplemente el estribillo. Lo que se repite, lo que se está repitiendo a lo largo del canto es tal o cual cosa. No tienes que utilizar palabras como mantra, como karma, palabras, qué sé yo, como yin yang, palabras que pertenecen a otras religiones. No tienes que hacerlo. Tú tienes que discernir, mejorar tu discernimiento, para eso sirven todas las otras anteriores clases que hemos tenido, mejorar tu discernimiento y a partir de esa claridad, buscar qué es lo bueno que hay ahí, qué es lo bueno que hay aquí. Lo mismo dijimos aquí con la psicología. Hay comunidades religiosas que han entregado todo el proceso vocacional a los psicólogos. Mal hecho. Pero hay comunidades que no quieren que un psicólogo pise el frente. Mal hecho. Donde se necesita, está bien. Bien, ahora, también en esto están las modas. Ay, Dios mío, las modas aparecen por todas partes. Entonces, hay comunidades donde de repente todo el mundo necesita psicólogo. Todos los necesitan psicólogo. Tampoco, tampoco es eso. Eso tampoco es sano. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Lo mismo aquí lo de la tipología. Hombre, conocer uno un poco de sus propias capacidades, de su perfil de personalidad, no es malo. Pero encasillarse uno en que yo soy el número tal, es lo mismo que encasillarse uno en que yo soy de tal signo zodiacal. Es tonto. O sea que, por favor, esto no hay que tomarlo como una demonización, sino más bien hay que tomarlo con la prudencia de que hay elementos positivos. En todo caso, yo no utilizaré ese lenguaje. Porque si yo, por ejemplo, soy un religioso, un sacerdote, una religiosa, y yo hablo, bueno, bueno, nosotras ahora estamos en el monasterio, estamos aplicando todo lo del mindfulness. Aún suponiendo que ustedes estén utilizando cosas que no son contrarias a la fe, la persona que les escucha a ustedes no va a seguir lo que se está haciendo aquí, sino va a seguir lo que el mundo le vende. Uno tiene que tener la suficiente caridad para hablar con claridad. Se necesita hablar con claridad. La claridad y la caridad son palabras muy cercanas, son palabras hermanas, y yo creo que muy especialmente en nosotros, dominicos, dominicas, tienen que estar muy presentes. Hay que hablar con claridad de las cosas. Bueno, la siguiente isla de la que vamos a hablar es la isla del indigenismo. El indigenismo es la tendencia a buscar la sabiduría ancestral. Claro, si a uno le dicen indigenismo, tal vez no le atrae tanto, a menos que uno haya hecho ciertos estudios de antropología. Pero, a muchas personas sí les atrae la palabra sabiduría. Oh, vamos a acercarnos a la sabiduría ancestral. Esos antiguos, ellos vivían en armonía con la naturaleza. No destruían el ecosistema. Ellos sí sabían vivir, respetaban el planeta, tenían una gran sabiduría. Decía un anciano indígena, vendrán unos que no sabrán ni dónde están parados. Entonces, la sabiduría indígena, la sabiduría ancestral, y con esa carta de sabiduría ancestral, eso atrae mucho a muchas personas. Entonces, ¿dónde vamos a ponerlo? Vamos a ponerlo por aquí. Entonces, aquí está el indigenismo. Junto al indigenismo aparece una cosa que se llama sabiduría ancestral. ¿Qué quiere decir ancestral? Los ancestros son los antiguos. Y lo antiguo tiene un cierto halo de misterio. Acuérdate que nuestro mundo es un mundo huérfano. Es un mundo que ha perdido la ruta en muchas cosas. Y como nuestro mundo ha perdido la ruta, ¿sabes qué pasa? Que entonces trata de salir del consumismo, del materialismo, del cientificismo, que aquí lo tenemos pendiente para conversar. Tratamos de salir de todo eso. Y para eso, ¿qué se necesita? Un mundo que sea misterioso. Que tenga un halo mágico. Entonces, lo ancestral. Entonces, por ejemplo, esas caras de esos antiguos líderes indígenas, unas caras cruzadas por profundas arrugas, pieles marcadas por el sol, mirada profunda, esa gente era sabia. En cambio, ahora uno mira... Bueno, entonces, la sabiduría ancestral. Eso tiene un atractivo. Imagínense, les voy a contar aquí una cosa, pero que no salga de nosotros, ocho, y de la gente que mire luego el video. Yo doy clases en la Universidad Santo Tomás, de Colombia. Doy clases en la Facultad de Teología. Yo tuve una alumna entusiasmadísima con el yagé. Si usted no sabe lo que es el yagé, lo comprendo, porque no supo lo que era mindfulness. Yagé es una bebida que es semi-venenosa y que produce en muchas personas especies de alucinaciones. Tiene un efecto como hipnótico. Entonces, aquí entra el yagé. Y esa estudiante que no sé si terminó la carrera, eso no lo tengo claro, esa estudiante era absolutamente entusiasmada con esto, porque hay que respetar la sabiduría de las culturas, la sabiduría indígena. Entonces, el yagé. Ahora, el yagé ha producido todo tipo de efectos en las personas. En algunas personas ha producido daños irreparables en su cerebro. Otras personas quedan con alucinaciones recurrentes. En otras personas no produjo, más allá de un malestar, un terrible dolor de cabeza como si hubieran bebido mucho. Otras personas aseguran que ahí está la conexión con las realidades de su infancia. Entonces, hay gente que supuestamente toma estas bebidas, más o menos como la marihuana recreativa, toman estas bebidas y sienten que pueden viajar, viajar en el tiempo hasta encontrarse, por ejemplo, con sus anteriores reencarnaciones. Vea usted por dónde va esto. Entonces, aquí está el yagé, aquí está el chamanismo. Juan Manuel Santos, Gustavo Petro y otros líderes colombianos han ido donde los chamanes, a que los recen. Entonces, les hacen ahí con unos humos y unas plumas y no sé qué para sellarlos y sellarlos y hacen ritos. En Venezuela es impresionante, impresionante el impacto de estas prácticas. Muy cerca de todo esto está ni más ni menos que el espiritismo. Aquí entra también el espiritismo. Entonces, esta isla la he puesto así un poquito retirada, pero es una isla donde llega mucha gente. Ya les conté que yo conocí el caso de una religiosa que entonces, por ejemplo, ella hacía este tipo de revueltos. Dios la haya ayudado. Yo creo que vive todavía en otro país. Es una historia muy, muy triste para mí porque, claro, cuando yo pienso en un religioso, en una religiosa, pienso que es una persona que se ha entregado voluntaria y amorosamente de un modo muy especial, muy profundo, se ha entregado al amor de Dios, se ha entregado a la persona de Cristo. Entonces, esto me duele en toda persona, pero me duele especialmente en una persona religiosa. Entonces, ella hacía unas especies de emplastos, o sea, como revueltos con hojas y hierbas y distintas cosas y le ponía a la gente eso, por ejemplo, aquí sobre el diafragma o sobre la nuca o sobre la frente y entonces hacía unas oraciones que combinaban muchas cosas. Entonces, ella hablaba de Dios y de los poderes de la tierra y entonces era Dios y la Pachamama, era Dios, era en nombre de Dios y de la Madre Tierra, revolvía, ella revolvía todo ese tipo de cosas. Esas cosas pasan. Esas cosas pasan. Es algo parecido a la siguiente isla de la que vamos a hablar. La siguiente isla de la que vamos a hablar, no, es la misma, es la misma, es que me faltaba mencionar aquí, perdón, me confundí. Yo conocí un sacerdote, conocí un sacerdote que empezó en la renovación carismática y ya iba por el vegetarianismo y el veganismo. Es como el creer que la alimentación marca tantas cosas dentro de uno que la alimentación es supremamente importante. En Mateo capítulo 10, ese sí lo cité bien, creo, en Mateo capítulo 10 se mencionan las condiciones de la misión y siempre me llamó la atención, mucho más después de conocer a este sacerdote, buen hombre, es un sacerdote de otro país, buen predicador, además, con una personalidad realmente encantadora. Ustedes saben que hay gente que tiene como un don para hacer amigos, una cosa, es un tipo pero queridísimo, yo estoy seguro que viene aquí y ustedes dicen eso, qué padre Nelson, quién es usted. Tipo absolutamente encantador, increíble su manera de ser. Pero entonces, ¿qué pasa? Que él empezó por el tema carismático y la sanación y todo eso, pero es que todo, ahí está el problema, cuando usted se obsesiona con una idea, ¿no? Entonces, él empezó a obsesionarse con la idea de la sanación, ¿en qué sentido? En el sentido de que hay que lograr que no haya casos difíciles, tenemos que sanar a todos, entonces usted, por ejemplo, usted necesita una dieta especial y entonces viene a solucionar todo con los alimentos, se le da casi un poder, ¿poder qué? ¿poder? Ya casi, ya casi se le sale la palabra. ¿Poder? Curativo, parecido a curativo, pero que es como más que curativo, ¿poder? Sí, de sanación, ¿poder? Mágico. Se le da como un poder mágico a los alimentos. Fíjese usted, yo llevo ese estudio, ya con la edad que tengo, ya lo he podido hacer. Yo llevo ese estudio hace unos 20 años. Más o menos cada 4 o 5 años surge un alimento milagroso. Un alimento que hace de todo, de todo. Mire, este alimento, usted toma esto, le cura la miopía, le quita la caspa, lo adelgaza, le limpia la sangre, le mejora el pulso, tiene energía, duerme mejor, mejor dicho, es el alimento maravilloso. Cada 4 o 5 años. Según las cuentas mías, según las cuentas mías, alcancé a oír, según las cuentas mías, debe estar por surgir la próxima planta milagrosa. La moringa, dice ella. Pues sí, yo creo que se anticipó porque según mi teoría, la siguiente planta milagrosa tenía que aparecer a finales del 21 o comienzos del 22. Pero tal vez por esto de la pandemia se anticipó. Tengan cuidado con eso de las plantas milagrosas. De nuevo viene la necesidad de las terapias. Uno necesita terapias. Se necesitan. Entonces hay que tener cuidado con eso. El veganismo y el vegetarianismo van muy en esa línea. Pero nunca le cité cuál era la frase de Mateo capítulo 10. ¿Cuál cree usted que es la frase de capítulo 10 que tiene que ver con el veganismo? A ver, esa memoria, ustedes son gente contemplativa, ustedes son gente que lee la palabra de Dios, se supone que son gente que conoce a fondo la palabra de Dios. ¿Qué cree usted que puede estar en Mateo capítulo 10 que tiene que ver con este tema? Recuerde las instrucciones que Jesús da a los discípulos. ¿Qué les dice a los discípulos? Que comenten lo que les ven. Exactamente. Ha acertado. Muchas gracias. Entonces, ¿qué pasa? Que no tiene sentido. Ahora, otra cosa es algo que a mí me enferme, pues ya será una situación diferente. Esto está tomando fuerza en algunas personas. Este tipo de cosas. sobre todo porque esto se revuelve con teorías de conspiración y con todo eso. Y entonces llega el momento en el que se dice, mire, eso con tanta radiación eso es muy peligroso. Muy peligroso. Yo conocí un padrecito muy virtuoso en muchos aspectos. El padre Antonio Lutens, se llamaba él, ya murió. Él era mucho de esto. Todo tiene que ser vegetal. Es indispensable. Y entonces las comunidades que él fundó tienen que ser comunidades vegetarianas. Hay que ser vegetariano. Ahora, yo reconozco que aumentar los vegetales, aumentar la fibra, disminuir las carnes rojas puede hacer mucho bien. Yo no me aparto de eso. Hay datos científicos que así lo respaldan. De hecho, a medida que uno va envejeciendo, uno se va dando cuenta que uno le atrae menos la carne, lo que se llaman las carnes rojas, le atrae menos. Y uno come más, entonces otro tipo de carnes. Por ejemplo, que si va a ser de vaca, que sea de vaca pálida. ¿Sí? Entonces, entonces fíjese lo que sucede. Pero ese es otro, ese es un tema científico. Si a usted por una razón científica, porque hay un estudio, le dicen, mire, a usted le conviene, lo que usted debe hacer es haga una lista de lo que a usted le gusta y haga lista de lo que no le gusta. Ahora, no coma de la primera lista, coma de la segunda. Es lo que suele suceder siempre que a uno le hacen esa clase de estudios. Eso es distinto, pero aquí me refiero es como a esa especie de moda que se va metiendo y esto se va uniendo con una cantidad de cosas. Entonces, el padre Lutens, por ejemplo, era vegetariano y el padre Lutens era tan obsesivo en sus últimos años. Dios lo tenga en su gloria. Era un hombre bueno, yo no me aparto. Pero entonces, yo por ejemplo, fui a visitarlo cuando ya estaba bastante enfermito. Fui a visitarlo él murió, vivió todos sus últimos años y murió aquí en Colombia. Entonces, él decía que uno tenía que ir con el teléfono celular apagado porque la radiación del teléfono celular le iba a hacer daño. después se volvió después se volvió un poco más radical. No es solo que usted venga con el teléfono celular apagado, tiene que quitarle la pila. Pero resulta que a muchos celulares ya no se les puede quitar la pila. Entonces, no se puede entrar con celular donde él. ¿Por qué? Porque no se puede, porque esa radiación... Entonces, se nos va metiendo una especie de pseudociencia, una especie de falsa ciencia que a veces entra mucho entre religiosos y religiosas. No todos tenemos que necesariamente prepararnos en todos los temas, pero de verdad que en esto hay que documentarse mucho. Porque, por ejemplo, lo que dije aquí del yajé, lo del yajé es grave. Lo del yajé es grave. Hay personas que han tenido daños permanentes en su cuerpo, en su salud por estar haciendo esos experimentos. Meter yajé es meter una especie de narcótico durísimo, fortísimo a tu cuerpo. El daño que eso puede producir, yo no sé. Yo no sé hasta dónde puede llegar. Bueno, sigamos. Yo creo que sexto, nos toca el sexto, la sexta isla. ¿Sí vamos bien? Sí, ¿no? La sexta isla es la que tiene que ver con las obsesiones de liberación, lo que habíamos dicho. Obsesiones de liberación. Tú te vas dando cuenta que varias de estas islas tienen la característica de que son como en torno a los poderes, ¿cómo eran? Poderes mágicos. O sea, en el fondo, fíjate que es hasta interesante, ¿no? Uno se da cuenta que el corazón humano tiene nostalgia de divinidad, tenemos nostalgia de Dios. Entonces, tratamos de encontrar lo mágico en una fruta mágica, lo mágico en una experiencia cerebral, a través de una meditación zen, lo mágico a través de una terapia extraña, lo mágico a través, o sea, queremos como experimentar, como tocar lo sobrenatural. Por supuesto que lo sobrenatural existe, y por supuesto que existen los ángeles santos, y existen los demonios. Pero yo me guío por esta frase que escribió uno de los exorcistas más respetables que ha tenido la Iglesia Católica en tiempos recientes, el padre, Gabriel Amort. Amort se escribe con TH. Decía él, en primer lugar, no cualquier persona llegaba donde él, o sea, la persona tenía que hacer un proceso, una especie de filtro tenía que pasar. Y de mil personas que pasaban el filtro, decía él, de mil, probablemente habrá una posesión real. O sea, si hay posesiones, claro que sí. Y en los 30 o no sé cuántos años, fueron más, fueron como 40 años que él ejerció el exorcismo, por supuesto que tuvo verdaderas expulsiones de demonios en el nombre de Cristo. No lo estamos negando. Pero yo te digo una cosa, si él dice que de los casos que le llegaban uno de mil era verdadera posesión, y ya le filtraban bastantes, quiere decir que en muchísimos casos no hay verdadera posesión. Y hay personas que creen que hay posesión por síntomas que la iglesia no identifica. La iglesia es muy seria, muy seria en este tema y en muchos otros temas. La iglesia es muy seria. Por ejemplo, para que se declare verdadera posesión tiene que haber características que son realmente inexplicables desde el punto de vista científico. como por ejemplo, si, no digo usted porque por supuesto esto no le deseo a ninguna de ustedes, pero supongamos una persona que se está haciendo una oración y la persona empieza a hablar en persa antiguo, no hay manera de que pueda aprender ese idioma. Eso demuestra algo. O que la persona pueda tener un conocimiento que demuestre y más de una vez que puede tener un conocimiento de algo que no podría saber de ninguna manera lo que llaman espíritu de adivinación como pasó en Hechos de los Apóstoles capítulo 16 con aquella esclava que tenía un espíritu de adivinación. Eso es distinto. Pero entonces hay personas que se obsesionan con el tema de la liberación y creen que todo hay que solucionarlo con liberación. Cuidado con esa manera de pensar. ¿Eso puede entrar en religiosos y religiosas? Sí. Lamentablemente sí. En el caso de muchos sacerdotes ¿cómo entra? Como una especie de triunfo de su ministerio. Es decir, la persona siente que está realmente ejerciendo su ministerio de una manera exitosa. ¿Y de qué manera entra? En otras personas incluyendo unas cuantas religiosas. En muchos casos es una obsesión que tiene que ver con problemas emocionales y con bastante frecuencia con problemas afectivos. ¿Por qué? Porque cuando usted es el caso especial usted logra mucha tensión. Una vez tuve yo que enfrentarme con una situación bastante extraña eso fue en un grupo hace bastante tiempo y resulta que una joven que ya varias veces ella me había dicho que ella tenía ciertas situaciones que me pedía mucha oración y mucha, mucha oración Fran Nelson por favor ore mucho por mí porque yo tengo situaciones así un poco extrañas. Bueno ya siempre se presentaba como un caso especial. Poco a poco uno ha aprendido que cuando una persona empieza a presentarse como un caso tan especial como que yo soy única como que a nadie le pasa lo que a mí me pasa como que solo Dios sabe lo que a mí me está pasando uno empieza a desconfiar. No en el sentido de que sea literalmente mentira porque resulta que cada uno de nosotros pues es completamente único ¿no? O sea realmente no hay otra persona que sea exactamente como yo ese no es el tema el tema es que muchas veces la persona está reclamando ¿qué? Atención y está reclamando afecto. Pues una vez hicimos una oración no recuerdo los detalles a ver ¿cómo fue el asunto? Tuvimos una misa eso fue en el convento de Santo Domingo tuvimos una misa y entonces después de la misa ya se iba la gente pero ustedes saben que a veces la gente cuando se podía donde se queda como para despedirse como abrazo abrazo viene ese cariño que hay en tanta gente ¿no? Y en las afueras del convento porque eso sí me acuerdo que fue en las afueras del convento esta mujer entra en trance ¡ay Dios mío! Le entró como una tembladera cayó al piso y empieza a decir una cantidad de barbaridades incluyendo unas terribles blasfemias todo era contra Jesús y María la gente preocupada había algunos laicos ahí que eran muy entusiasmados con este tema entonces ya ellos estaban reprendiendo en el nombre de Jesús y no sé qué yo dije bueno Nelson Medina este es un caso en el que usted tiene que aplicar lo que tanto predica entonces vamos aquí a inventarnos el nombre de ella porque obviamente no vamos a decir el nombre de ella ni de ninguno aquí presente vamos a decir que se llamaba qué sé yo Eugenia y entonces yo miraba yo al principio me acerqué y miré bien consciente de que la iglesia tiene criterios serios para las posesiones y bien consciente de que un exorcismo no debe hacerse sino con permiso del obispo permiso que puede ser habitual pero eso no es cualquiera que yo vengo aquí y aquí hago un exorcismo hagamos un exorcismo chiquito ahí no, no, no eso no ningún exorcismo chiquito las cosas son como la iglesia es muy seria les repito entonces yo no iba a hacer ningún exorcismo ni yo entré tampoco en el corro de los que estaban ahí como ya casi expulsando al demonio sobre todo porque hay gente que en eso le pone bastante grito bastante, bastante grito una situación un poco compleja porque dicen bueno si no lo sacamos por lo menos lo aturdimos ¿no? y entonces y entonces oiga y estaban ahí pues entre los gritos y todo esto y uno pidiendo yo realmente oraba yo le pedía al Señor ilumíname Señor María Santísima protégeme y protege a todos los que estamos aquí bendice especialmente a esta muchacha o sea yo ya le había anotado a la muchacha eso que les dije eso de estar como buscando el yo soy el caso especial que eso ya uno sabe que hay una situación medio emocional ¿no? y entonces y por supuesto uno se encomienda al santo ángel de la guarda porque uno tiene que creer en su santo ángel custodio munido como se dice elegantemente munido por esas protecciones me acerqué a ver el caso y efectivamente esta mujer se revolcaba ay Dios mío que cosa tan tan triste y uno se pone nervioso eso no es tampoco tan fácil y entonces y sobre todo ese lenguaje ¿no? que eso le duele a uno porque lo que uno más ama es a nuestro Señor Jesucristo la Santísima Virgen ¿no? entonces me puso Dios en el corazón voy a decir esa expresión me puso Dios en el corazón que yo tenía que hablarle a ella porque la gente ya estaba más o menos repitiendo lo del Evangelio ¿no? o sea ¿cuál es el nombre del demonio que está ahí? y entonces yo dije no, no, no esto no es de cuál es el nombre del demonio ¿no? entonces le hablé a ella a ella específicamente le dije Eugenia tú puedes calmarte le hablé a ella directamente tú sabes quién soy yo soy Fray Nelson pues me conocía desde hacía tiempo pero para mí era importante como ella daba vueltas y no miraba y se le torcían los ojos y todo eso entonces le dije Eugenia tú sabes quién soy yo tú reconoces a mí yo soy Fray Nelson y te estoy diciendo que tú te puedes calmar sosiega no hay necesidad de que hagas eso oiga la frase bendita fue esa no hay necesidad de que hagas eso esa frase tuvo un gran efecto a partir de ese momento empezó ella a tranquilizarse y empezó a tranquilizarse y tranquilizarse y al final se tranquilizó ahora yo sé que el demonio puede atacar de muchas maneras pero es que no es el único caso que me ha pasado también con otro muchacho me pasó lo mismo y ese y ese muchacho estaba también ahí bueno pues yo hablo de las cosas que pasan en mi convento y ya ya el hombre pues que ya le iba a dar el ataque es que ya me está dando yo creo que ya me va a dar y entonces y entonces yo munido tiene que aprender de donde viene ese verbo munido por la expresión anterior por la experiencia anterior munido por la experiencia anterior aunque entre estas dos hubo bastantes años yo empecé a hablarle a él empecé a hablarle a él y uno habla con autoridad le dije repita después de mí ¿cómo es su nombre? si me hubo que dijera Javier por decir algo Javier repita después de mí repita yo creo en Jesucristo repita no habla con poder con autoridad repita yo creo en Jesucristo y le hablaba a él ahí se fue tranquilizando significa eso que no hay demonios hombre yo nunca he dicho eso ya lo he explicado bastante sino que uno tiene que hacer ese discernimiento y uno no puede permitir que haya una obsesión porque uno se puede obsesionar con esos temas hay que tener cuidado con eso mire hay obsesiones de liberación otra cosa que pasa aquí es lo que llamamos lo que podemos llamar una sobredimensión de los carismas una sobredimensión de los carismas pues por supuesto esto pasa dentro de la renovación carismática pero también fuera de la renovación carismática hay personas que se obsesionan con ese tema de los carismas como diciendo mire si no hay profecía entonces no si no hay hay una historia que ya he contado varias veces que no se me parece entre tierna simpática y dramática yo estuve predicando ustedes saben que uno hay como misionero va a distintos lugares esta fue otra historia en otro país entonces estuvimos predicando o estuve predicando un encuentro un gran congreso carismático y al final del congreso pues vamos a hacer oración entonces empezamos a hacer oración por la gente pidiendo que poder del Espíritu Santo que venga el Espíritu Santo sobre toda esta asamblea y empieza este Fray Nelson amigo de ustedes y servidor de ustedes empieza Fray Nelson a pedir poder del Espíritu Santo que venga sobre esta asamblea ven Espíritu Santo clamando al Espíritu Santo y mientras estábamos en esa oración empieza a desmayarse gente lo que llaman descanso en el Espíritu se fueron desmayando descanso en el Espíritu y entonces yo seguía llorando pidiendo el poder del Espíritu Santo que venga que transforme que sane que libere pidiendo el Espíritu Santo y que más hacía yo pedir más Espíritu Santo bueno realmente fue una oración intensa una oración o sea realmente uno siente fuego parte del fuego es el hecho de que uno se acalora y entonces la sangre estas hermanas son tremendas entonces pero uno sentía el fuego del Espíritu Santo el hecho es que después de toda esa oración se acerca un muchacho allá y me dice padre yo le quiero agradecer tanto esta oración padre gracias por esta oración impresionante el poder de Dios en esta noche bueno yo lo escuchaba usted sabe que cuando uno escucha el ojo eso no tiene que pedir más protección todavía porque porque Dios no nos ha llamado a ningún tipo de vanidad ni de soberbia ni nada eso no tiene que ser muy cuidadoso entonces yo lo escuchaba interiormente yo le pedía a Dios presérvame de toda vanidad pero gracias a Dios Dios me preservó porque el muchacho siguió hablando y dijo mire se dio cuenta se dio cuenta padre se cayeron mira como él se cayeron como 15 se cayeron como 15 pero el año pasado vino el padre tal y ese tumbó como 50 entonces hay gente que mide el poder de Dios es por el número de desmayados por si lloraron mucho por si hubo mucho don de lenguas yo creo en los dones por supuesto que yo creo en los dones a mí el doctorado en teología no me destruyó la fe en los dones ni en los santos ángeles ni en la presencia de Cristo en la Eucaristía gloria a Dios yo tengo la fe que tiene la iglesia la iglesia tiene esa fe y yo la tengo pero ahí el peligro es sobredimensionar los carismas y por qué lo pongo en esta isla porque está puro a la entrada terminemos hay que terminar nos falta el 7 el 7 es muy parecido pero está en el otro extremo el 7 se llama fundamentalismo y se llama también protestantismo mira el protestantismo también lo puede atraer a uno tal vez ustedes hayan oído hablar de un grupo de consagradas seglares que se llama las vírgenes seglares dominicas algunas veces han venido ellas aquí a retiro yo le tengo un gran cariño a esas mujeres y me parece que es muy valiente su consagración porque es al estilo de Catalina de Siena precisamente es consagración en el mundo y muchas de ellas han dado muestras de una perseverancia de un amor muy grande yo las quiero mucho bueno no todo ha salido bien con las vírgenes seglares yo tengo el caso de una que estuvo en ese grupo y después se salió para un grupo protestante y tengo el caso de varios que estuvieron en este extremo carismático y se fueron a este extremo protestante entonces hay que tener cuidado con eso ¿qué es lo que atrae el protestantismo? atrae muchas cosas atrae que a veces uno se fascina por una predicación elocuente o por un canto así impactante yo he tenido amigos esto me duele lo que les voy a decir yo he tenido amigos católicos y amigas católicas que se la pasan oyendo música protestante cuidado con eso la música protestante por definición es individualista tiene de bonito que muchas son de una música maravillosa o sea como melodías maravillosas y los arreglos musicales tal vez espectaculares que usted cante un canto protestante no la va a hacer protestante pero esto lo digo más que por ustedes por otras personas que ustedes conozcan pero la persona que se la pasa oyendo ese tipo de música va perdiendo sentido de iglesia ahí no va a aparecer nunca sacramentos ni eucaristía ni la santísima virgen ni la iglesia la estructura del canto y del culto protestante está bien descrito con la expresión Dios y yo dentro de una botella ese es el canto protestante y esa es la espiritualidad protestante que yo arregle mi problema y yo le de la gloria a Dios 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 me bendijo Dios es grande conmigo yo alabo a mi Dios Dios y yo yo y Dios cuidado y la iglesia y la iglesia y los sacramentos te acuerdas te acuerdas que el reloj ese que hicimos ahí aparece claramente en ese reloj hay muchos elementos demasiados elementos que se pierden el fundamentalismo en que consiste pues consiste en absolutizar algunos textos bíblicos sin tomar en cuenta el conjunto de otros textos ese tema pues pertenece más a un estudio bíblico el tema del fundamentalismo y nos ha quedado de último lo que hemos llamado aquí cientificismo aquí entra también el escepticismo y que otro ismo entra también por ahí el materialismo si naturalismo ah este tengo que explicarlo un poco el naturalismo que es yo creo que con ese vamos a terminar esta sesión y terminar un poco nuestras advertencias mira el naturalismo es la resistencia es el es el contrario del de aquí del de la liberación y los supercarismas el de los supercarismas todo lo quiere resolver de un modo sobrenatural el naturalismo niega precisamente la acción extraordinaria y sobrenatural entonces el naturalismo como es por ejemplo ese tipo de personas que no creen en nada no creen en milagros no creen en apariciones no creen o sea todo lo quieren reducir a lo natural eso es lo que se llama naturalismo es una de las versiones del materialismo entonces el naturalismo realmente nos impide acercarnos a Dios ¿por qué Dios? pues por definición Dios es sobrenatural Dios no es contrario a la naturaleza claro que no es creación suya Dios no es contrario a la naturaleza pero Dios tampoco es naturaleza Dios no es naturaleza hay una especie de naturalismo que conecta con este Zen que es una especie de panteísmo una especie de panteísmo que surge uniendo estas dos islas nuestra barquita tiene que hacer un camino y el camino no es fácil porque hay que evitar todas estas islas de serpientes pero la manera correcta y lo repito por última vez la manera correcta de evitar estas islas es siempre buscar qué puede haber de bueno exactamente qué puede haber de bueno porque si no fácilmente por evitar un extremo caigo en el otro por ejemplo esto que acabo de decir del naturalismo hay gente que no cree en los carismas que no cree en los milagros no cree en las apariciones y creen que esa es la mejor manera de evitar todo tipo de excesos y barbaridades no, no vas a evitar todas las barbaridades vas a caer en otras barbaridades de tanto evitar lo que dijimos de la derecha y la izquierda de tanto evitar un extremo terminas cayendo en el otro entonces ser católico y creo que estas pueden ser las palabras de despedida ser católico es una tarea que no termina nunca uno tiene que aprender a ir discerniendo todo esto tiene que ir aprendiendo a buscar más y más la verdad de Dios tiene que ir aprendiendo a encontrar que puede haber de cierto y de verdadero en cada una de estas expresiones pero sin jamás olvidar las tres cosas que se olvidan en estas islas y las digo por última vez el criterio de la palabra de Dios el criterio de la conversión incluyendo mi propia conversión tu propia conversión y la primacía de la gracia divina que lo recibimos que la recibimos ante todo por la cruz de Cristo y por sus sacramentos si ustedes mantienen esas tres linternas esos tres focos si ustedes mantienen esos tres focos encendidos es realmente muy difícil que se estrellen contra alguna de estas islas muy difícil pero hay que mantener esos tres focos realmente encendidos la palabra de Dios como la entiende y la recibe la iglesia la conversión permanente de mi vida que yo no rechace algo simplemente porque me resulta más cómodo lo que yo estoy pensando y la primacía de la gracia de Dios que viene por la gracia y por la sangre de nuestro Señor Jesucristo Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era la intención que obra de siempre por los siglos de los siglos salón y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo Gracias por ver el video.